El Cherito es una joya histórica de la industria automotriz salvadoreña. Se trata del único vehículo ensamblado en el país. Después de 48 años de la fabricación de estos vehículos, este es el único en circulación y ahora se ha convertido en una cafetería rodante que busca promover el consumo del café 100% salvadoreño. Le presentamos lo que es el Cherito del 74-75. Como pueden ver, este vehículo fue ensamblado por fábrica superior de Centroamérica en los años 70. Fue conceptualizado para dar un servicio a los salvadoreños, más que todo en las zonas rurales, ya que es un vehículo perfectamente para lo que es la agricultura. Era un picachito. Nosotros lo que hicimos después de años y años de búsqueda, logramos restaurarlo y convertirlo en un café móvil para promover de los mejores microlotes de café de El Salvador. El auto salvadoreño fue uno de los principales atractivos en el Car Show organizado por la Alcaldía Capitalina en el marco de las fiestas agostinas, donde muchos se acercaron para admirar y tomarse fotografías. Son por los salvadoreños que nos gusta el auto. Esto fue una experiencia bastante bonita. Claro que el motor no era muy grande, pero se disfrutaba. Yo lo vi caminar a las calles. No había muchos de ellos, pero interesante que el nombre que le pusieron Cherito, entonces se familiarizó con El Salvador, por el Cherito. Además del Cherito, otros salvadoreños amantes de los carros y la velocidad se hicieron presentes a la Alameda Roosevelt para exhibir sus vehículos modificados, como es el caso del Club Corean SV. Bueno, nosotros somos Corean SV. Nosotros estamos prácticamente en un club a lo cual representa lo que es la modalidad coreana. Este es mi proyecto, denominado La Negrita. Este proyecto, en el cual ando en audio, es una categoría SPL. SPL es la cual se denomina porque mide los decibeles de la potencia del audio. Las primeras modificaciones que le hice fueron los rines. Los rines, luego le compré el kit de spoiler, ¿verdad? Posteriormente le puse los accesorios, los que son los cromos, cromos originales del vehículo. De ahí los silvinas y los stop led. No sé si ha escuchado cuando dice que la gente se hace un tatuaje y después se hace otro, otro y otro. Es lo mismo con esto. Usted empieza haciéndole una cosa a su vehículo y ya no para. Usted quiere ir haciendo más modificaciones. Es una pasión. Todos los que estamos acá sentimos la misma pasión por los vehículos. Si usted también es un amante de los vehículos, puede acercarse este sábado 6 de agosto a la Alameda Roosevelt y disfrutar de una deliciosa taza de café salvadoreño y otras actividades. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.